Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hoy el gobierno departamental, en el marco de su agenda, de su hoja de ruta de los 42 motivos para avanzar, ha desarrollado una agenda con las mujeres que están participando en la contienda electoral del 2023. Hoy hemos podido convocar más de 250 mujeres de los 42 municipios del departamento del Cauca que aspiran a las diferentes corporaciones con un propósito y es brindarle garantías a las mujeres, informarlas además, acompañarlas para que las mujeres se motiven a participar, que las mujeres comprendan que este es un espacio para que puedan, desde las diferentes experiencias, desde lo que ellas vienen haciendo en cada uno de los territorios, otras mujeres conozcan y puedan reforzar sus estrategias, lo que vienen haciendo para salir electas este próximo 29 de octubre. Este gobierno estableció en su agenda un proyecto para este año, precisamente con mujeres candidatas, donde han tenido el acompañamiento de un grupo de profesionales. También tenemos un grupo de comunicadores que han venido acompañando a las mujeres candidatas en términos de todo lo que tiene que ver con marketing político, todo lo relacionado con lo de cuentas claras. Hemos hecho una articulación muy importante con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la MOE, con el Consejo Nacional Electoral y con todas las entidades que han venido acompañándonos en este proceso. Hicimos un pacto con los grupos políticos porque hoy la 1475 no puede ser una ley única y exclusivamente para que el 30% entre comillas hagan parte de las listas, pero que las mujeres no tengan un apoyo verdadero al interior de los partidos para que puedan ser electas. Hoy las condiciones que nosotros estamos en el marco de la incidencia que hacemos desde la Secretaría de la Mujer es que se les respeten los derechos a las mujeres y puedan participar en las mismas condiciones que participan los hombres para que podamos realmente tener esa posibilidad de avanzar en la igualdad de oportunidades. Para nosotros entregarles hoy ese logo que tiene la Secretaría de la Mujer que es un rostro de mujer, por eso nosotros siempre decimos el Cauca tiene rostro de mujer porque eso es lo que representa la resiliencia de las mujeres, su liderazgo, toda esa capacidad de trabajo y sobre todo esa identidad que nos caracteriza a las mujeres en el Cauca toda la parte organizativa de las mujeres en esta región que de verdad nos complace y que esto merece que las mujeres hoy lleven en el corazón este emblema, este emblema que las representa desde el gobierno departamental a través de la Secretaría de la Mujer. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca